Estos son pacientes que requieren diálisis de manera urgente, sin embargo la IPS que les presta el servicio lo suspendió por la falta de pago de la IPS correspondiente, así lo expone el Ministerio Público. El día 20 aproximadamente a las 4 de la tarde hicimos la reunión con unos usuarios que llegaron preocupados porque su ente asegurador en salud, quien es en disalud y el prestador tomaron decisiones de no continuar generándole la atención de hemodiálisis. Estos pacientes deben realizarse, los que asistieron deben realizarse un ciclo de 3 sesiones por semana de hemodiálisis que cada una de ellas dura 4 horas, lo cual se considera una situación vital para el paciente, si bien es cierto es un procedimiento asistencial, se convierte en vital ya que la vida del paciente depende de este procedimiento, de este tratamiento. Esta es la queja de una de las pacientes. Entonces no nos están haciendo la diálisis porque Endisalud no ha pagado a nuestros servicios, les debe una suma muy grande, entonces ellos paran con no hacernos para que haya la presión y Endisalud pague, pero el cuento es que Endisalud no tiene plata. La diálisis es un tratamiento que no puede ser suspendido porque su consecuencia fatal es la muerte misma. Nosotros actuamos inmediatamente, realizamos una reunión en el auditorio de la personería municipal y trajimos la persona que nos colabora con esta parte profesional. Nosotros realizamos ayer aproximadamente de 8 a 9 tutelas, 5 incidentes de desacato y las asesorías, ya pusimos ante las entidades competentes las denuncias, la supersalud. Ya fue puesto en conocimiento de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y otras autoridades, entre ellas la propia Fiscalía General de la Nación.